La sorpresa No me arrepiento Mi profesión cocinero Así vivo más contento Cuando tenía cabellera Nunca cargaba ni un peso Ahora me sobran mujeres Gano bastante dinero Porque soy especialista Soy el mejor cocinero Nunca me faltan contratos Aunque yo no sé cantar Siempre me están procurando Amigos de Michoacán De Sinaloa y de Durango Saben que soy especial El dinero que yo gano Muy prontito me lo gasto Prefiero pasear mujeres Y cargar dos o tres gatos Para que me cuiden las ollas Cuando yo estoy cocinando Yo sé que mi vida es corta Porque me la estoy jugando Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Los pocos días que me quedan Voy a seguir cocinando Señores restauranteros Si me llegan a ocupar Pa' contratar mis servicios Me marcan al celular Siete, veinte, treinta y cinco Soy de Mero Mazatlán Ahí quedó, pariente ¡Háble la costa! Los correos con mucho gusto Tenga le miedo a mi dinero Cuando se arrisca el sombrero Trae a la lista un teniente Pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes Abullido y traicionero Bacaron dos avionetas En las llanuras de lobo Merino fue a recibirlas Porque era grande el negocio Y había tratado al teniente Él mismo les planeó el robo Por eso no tengo amigos Prefiero ni mi hueso Ni se rompiense las cosas Ni la tracción a los nervios Escupe muerte al instante Todo depende del lleno Sinaloa En $1,000 millones Esa a mí me vale madre Porque cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdono a nadie Si subió en su camioneta, se pegó un trago de vino Se fue a buscar al teniente, se le encontró en el camino Le dio catorce barazos, que el perrón se vio ver y no Por eso no tengo amigos, prefiero mi mente y hueso Y si no pienso las cosas, ni la traición a los nervios Escupe muerte al instante, todo depende del dedo Cierro por la 300, el Coyote la siempre chingona banda Tierra Santa Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores A ver a una rosa uranera, el amor de mis amores En mi caballo retinto, he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejos A través de la montaña, pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me empine, ni cuanco que se me atore ¡Guerra! Todo ya, pa' ir a la gente raro, cuando fue a las flores ¡Gucho! ¡Gucho! De la gente raro, cuando es el otro Queningela, esa mujer que se me atore ¡Guyace a los frutas! Que la gente raro, y de la gente raro, que de la gente raro Aunque tenga jardinero Yo la he de trasplanta En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Desca otro amor Que te quiera más que yo Que siempre mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Pídele a Dios Que te cases Con un rico No te castigues Y te cases Con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres Y no te encuentres Amborracho Como yo No te encuentres No te encuentres No te encuentres A un borracho Como yo No te encuentres 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 Que la suerte La suerte está de mi lado Bien recuerdo A los agujetes Que se portaron Bien gacho Hoy me dicen pariente yo, lo que guste usted mi hermano Y como siempre su compa sacra, con mi gente pobre y jodida Y a los riquitos les digo, no la pelan güeyes, claro No me gusta ser culero, como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente, nunca humillaron amigo Porque ahorita estás arriba, mañana tal vez hundido La vida es a toda madre, sabiéndote la llevar No más que el pinche dinero, hace a la gente cambiar No hay que valernos de un peso, pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el de antes, la suerte está de mi lado Bien recuerdo a los agujetes, que se portaron bien gacho Hoy me dicen pariente yo, lo que guste usted mi hermano Los hijos de la chingada Se pusieron a pistear, recordando sus hazañas Entre tragos de mezcal, un cabrón era un guajajo Y un chingón de Michoacán Me da gusto a mi pariente, de volvernos a encontrar Vamos a agarrar la peda, chavas que quieran bloquear Y que no falten las viejas, que se quieran en yerbar Lo invito pa' Michoacán A mi piedrita querida Pariente usted de Oaxaca No me diga que sea agüita Ya verá que hay en mi tierra Como hay mujeres bonitas Y arriba a mi tierra cabrones Que en México Yo no huele mi pariente Se acuerda que allá en Oaxaca La pasábamos con madre Siempre andábamos de fiesta Tirando pinche desmadre Los dos siempre al chingadaso Los dos bien a toda madre Que siga la pisteadera Hasta que el sol aparezca Vamos a escuchar corridos Que no pongan chingaderas Vengase pa' acá, Oaxaca Traimos pisto y polvadera Que toque el grupo norteño Corridos del compasacra Como el chingón de chingones Un Oaxaca nunca raja Entre perico y perico Cántele mi compasacra Cántele mi compasacra ¡Ja, ja! ¡Ahí levanta, Oriente! No se pasen de verga conmigo Y me digan que son muy cabrones No me le abro yo a ningún cabrón No me asusta ni ningún culero Sabe bien que me sobran los huevos No me asustan ladridos de perro Por ahí andan abriendo el hocico Pues conmigo se dan desentones No me asustan los perros que ladran Porque aquí se la pelan conmigo Y tampoco se hagan ilusiones Que les quede bien claro, cabrones Por chingón y lo saben muy bien No me tiren los pedos al aire Siempre a mí me la van a pelar No me vengan con tanto desmadre Pues ya saben que no soy racón Y conmigo chingan a su madre Ey, mis chingones Si soy lo que soy Es gracias a ustedes Sin menospreciar Alguna raza Simplemente ¡Viva México, cabrones, hombre! Ya me han visto tirado en el suelo Y me han visto que me he levantado Aquí sigo tirando chingón Porque siempre yo me la he rifado No me gusta andar con chingaderas Ni tampoco andar de cagapalo Ya les dije que soy muy cabrón Y los huevos los tengo bien puestos Si a algún puto yo le caigo mal Que le brinque a mi compa pa'l ruedo Pa' los troncos te hicieron las cuerdas Aquí siempre voy a estar al pedo No se pasen de verga conmigo Otra vez se los voy a repetir El cabrón que la sienta conmigo Sabe bien que se tiene que abrir Quiero compas, no quiero culeros Que sean fieles conmigo a morir Los culos se cortan solos Se los digo a chingadazos Si te miran un billete De moscas vive rodeado Y si andas bailando verga No hay puto que te haga el parón Porque me miraban pobre Me decían pobre culero Abrase de aquí a la verga Pinche vato por diosero Júntese allá con los suyos Con sus pinches limoneros Ey compas, escuchen bien Mejor bájenle de huevos No porque traigan un peso Se sientan dios de los cielos Cuando el de arriba decide Vale verga su dinero Ey pariente Se siente culero Y un rejito te caga el palo Pero lo que no sabe Que ya en el escuche Estamos parejitos pariente Sentí culero Mis compas Que culero Me humillaron Empiecé a jalar chingón Hoy la vida me ha cambiado Pero no es bueno humillar Jamás un desamparado La vida da muchas vueltas Y un día te puede cambiar El dinero sirve mucho Pero no es para humillar Con la vara que tú mides Con ella te medirán Ey compas, escuchen bien Mejor bájenle de huevos No porque traigan un peso Se sientan dios de los cielos Cuando el de arriba decide Vale verga su dinero A huevos, a culos Claro Si por casualidad Recordarán mil besos Recordarán mil besos Sé que vas a llorar Al ver que estás tan lejos De los brazos de aquellos Que te hicieron mujer A los que abandonaste Por un paso querer Si por casualidad Si por casualidad Piensas en reventar Yo te doy un consejo No pienses que es igual La vida me enseñó A no sentarte perfecto Si por casualidad Si por casualidad Si por casualidad Me llegas a encontrar Vas a llorar Y por eso Y hay otra en tu lugar Ni me acuerdo de ti Ni me doblé tu beso Si por casualidad Piensas en reventar Yo te doy un consejo Yo te doy un consejo No pienses que es igual La vida me enseñó A no sentarte pendejo Si por casualidad Me llegas a encontrar Vas a llorar Vas a llorar Y por eso Y hay otra en tu lugar Ni me acuerdo de ti Ni me doblé tu beso Y hay otra en tu lugar Ni me acuerdo de ti Ni me doblé tu beso Me doblé tu beso En Reinoza, Tamaulipas Los hombres son decididos, por eso lo recordamos Cantándole sus corridos al matado allá en Zacatecas A un federal de camino Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honoré hacia el uniforme y al escuadra que cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier Suele cumplía, cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canta el Coyote y su banda, el corrido de Gerardo Recuerda aquella mañana, por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de maña, Javier le decía al jefe Más de pronto salió una metralla y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, borriquera del mero norte Javier Suele cumplía, cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los bravos del noite El corrido de Gerardo Vamos a avanzar con otro tema, rancherito Pará de los temas que estamos grabando por acá en vivo De los corridos viejitos se llama El corrido compare De Don Arturo compare, se lo enviamos con mucho gusto El ayudante, fierro por la 300, el Coyote Y la siempre chingona banda Tierra Santa Un tiempo fui campesino Y desde mi niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Muchándome, trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua frieta Y de esa cárcel de Durango Hacía algunos años Fui su prisionero Pero no podía aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que cante el Coyote Para estar a ver Cantando ya me despido De mi gran ranchito Que me vio nacer Ese ranchío de la palma Tengo muchas ganas De volverlo a ver Empecé como puntero Con mil cuentenceros Con mil cuentenceros Que a la orden De un jefe Pero al correr De los años Con cargo y tamaños Me les fui hasta el eje Llegué a ser patrón Del jefe Calle al Nis y Nillos Me dio su confianza Primero me daba pena Porque fue mi jefe Pero así es la tranza No crean que fue coincidencia Fue más persistencia Y hambre de mi parte Cuando no tienes a nadie Con tus propias uñas Tienes que rascarte No quise ver No quise ver a mi madre Lavando y planchando Ropa de cabrones Hoy vive como una reina Y de repente lava Pero no calzone ¡Ay, ay, ay! Y como la quiere el güero Doña Mariana Puro barrio del almacén ¡Sí, señor! El tres se llega por Riana El capi por aire Y el tres por el agua Usamos buques percantes Lancha de trescientos Y hasta una piragua Con todo humildad le digo No soy presumido Tampoco embustero Pero si me causa orgullo Ver dónde ha llegado El morro puntero Que agüite me dan los morros Que venden un kilo Y se creen que pasó Lueguitos se van al bote Por querer comerse El mundo a pedazos La feria es pa' disfrutarse No pa' enfermarse Ni hacer irla de vivo El mundo da muchas vueltas Y por experiencia Propia se los digo Yo soy de mi madre Yo soy de mi madre Y yo soy de mi madre De culpa tengo, si por tu mala cabeza vas a sufrir, no te detengo, si te gusta ese cariño lo has de seguir. Tarde o temprano, no sé qué ver lamentando tu proceder, más cuando en vano, tú que eras arrepentida, retroceder. Yo sufro por tal que sufras, que sin juegos de perder, me gusta quemar mi casa, pa' verla de frente arder. Que tan amargo, será pensar que a mi lado no has de volver, más sin embargo, jamás me verás llorando por tu querer. Hago de cuenta, que fue un remate de feria o de carnaval, porque no hay fiesta, sino un alegre principio y triste final. Yo sufro por tal que sufras, que sin juegos de perder, me gusta quemar mi casa, pa' verla de frente arder. Ahay! ¡Gracias! Estoy tan lejos de mi tierra tan querida, de mi familia que me espera el nuevo León. Ahora estoy preso, sentenciado de por mi vida, y mi salida será con rumbo al panteón. Por el dinero, que siempre es indispensable, y ser culpable, de que ahora yo preso estoy. Solo me queda soñar con mi linda tierra, con mi morena y con todos los que amo yo. ¡Adiós! ¡Allá! ¡Ahí te va Penco! ¡Uno,その humilde compañeros! ¡A dime que compa Rojas, compañeros! No me arrepiento De todo lo que me pasa Por la esperanza De querer vivir mejor Solo quisiera Que el día que yo me muera Me secuestraran En tierras de Nuevo León Monterrey lindo Que me enviaste este suspiro En mi delirio En tu suelo siempre estoy Le pido al cielo A mi tierra Volver comida Y me despidan Con música hasta el panteón Un amigo es aquel que te da La mano sin pensar Y no cobra intereses Yo por eso agradezco la amistad Y aquellos que en verdad Me miran con respeto He sufrido Crecí con la humildad Me enseñé a valorar Todito lo que tengo Me enseñaron A ser un hombre leal Y si doy mi palabra Es firme como el acero En la escuela de la vida Yo aprendí Me gradué con honores Porque tuve un buen maestro Pues mi padre Un día me aconsejo Mi hijita abra los ojos Y se cumplirán sus sueños Como ella Jamás habrá otra igual Ella es mi adoración Es mi luna Y es mi estrella Sus consejos bien grabados Traigo yo Como mi madre no hay dos Lo digo donde sea Ahí le va señor Esta se basta Jesús María Sinaloa Y que siga la mata dando Uno Sinaloa mi amigo En la vida se sufre pa' merecer Solamente hay que tener Los pies firmes en la tierra Aunque algunos tienen Menos y otros más Toditos somos igual Jamás hay que olvidar eso Mis familias son Pienza fundamental Si se atora la carreta Entre todos la empujamos Los consejos de la vida Hay que aprender Si quieres tener amigos Hay que ser buen ser humano Soy el hombre Soy el padre ejemplar Y me siento orgulloso De todo lo que tengo Siete hijos Que son mi adoración Y tengan por seguro Que nada va a faltarles Me despido Con gusto yo me voy Allá Jesús María Di mis primeros pasos Los consejos Que don Lauro me dio Son los que me hacen fuerte Jamás podré olvidarlos Que nada va a faltarles Era un día 7 de marzo, ya pasando el carnaval Aprendieron a Gavino, el gobierno el Mazatlán Un comandante y su gente, de la zona militar Lo sacaron de su casa, se lo llevan al cuartel Subieron al Guanacaste, Nacho y el Indio también Luego subió Rubalcaba, dos capitanes también Oiga señor comandante, no se le vaya a olvidar De que mataste a Gavino, sin darle oportunidad Sabías que eran gallosinos, los que nacen en San Juan No nos estén torturando, llévenos a fusilar De los 7 que agarraron, ninguno sabía cantar Lo que me pesa y me duele, no haber podido pelear Adiós le dijo a Don Neto, también a Caro Quintero No lo volví a saludar, con este abrazo sincero De adelante en el camino, en el cielo los espero Su canción puño de tierra y bohemios de afición Con una banda tocando, te acompaño hasta el panteón Gavino Salci de Auceta, a todo le dijo adiós Gavino Salci de Auceta, a todo le dijo adiós Gavino Salci de Auceta, a todo le dijo adiós Gavino Salci de Auceta, a todo le dijo adiós se publicaron, y como si fuera poco, hasta Ripley me achacaron. Me pierdo por temporadas, con hora de quedar en la cara, un sol es en amarezco, y se trata de una chava, yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua. Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada, cuando algo me sale mal, a mí nadie me regaña, me paseo por donde quiera, con damas y camaradas. Ahí estamos, hijo. De buena gana, yo bien quisiera, que esa mujer, y fuera para mí, con mucho gusto, la recibiera, si ella conmigo, quisiera vivir. ¿Cuánto me gusta esta chaparrita? Si ella quisiera, la hiciera feliz. Ay, si mi Dios, me la concediera, nunca en la vida, la hiciera sufrir. Ando borracho y de sentimientos, nadie en el mundo, nadie en el mundo, lo sabe por qué, solo mi Dios, sabe lo que siento, lo que he sufrido por esa mujer. Pero a mi amigo, y no se entristezca, oiga el consejo que yo le doy, no se apasione ni mucho por ella, antes si fue, busquese otro amor. ¿Quién, no se impugna más que anda volando? Les pegaré la sabbricia, Táncelo porque me traiga De mis amores noticias La risa me guarda la cara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las bonitas mujeres ¡Hey, lady! ¡Vamos a ver! 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 ¡Qué triste vida es la mía! ¡Crees que eras de sin nadie! ¡Llorando mi triste pena! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! De la tierra yo salí Y ella me está reclamando La vida siempre es así Sufriendo también gozando Con el polvo soy feliz Y el polvo me está matando Muchos critican mi vida Por mi manera de actuar No se fijan en la de ellos Que también va a terminar Y por más que te la escondas La muerte la va a encontrar Pero ¿qué le voy a hacer? Nunca les da gusto a todos Me gusta a mí proceder Así soy feliz ni modo Mejor cinco a mi manera Que diez años da su modo La muerte a mí no me asusta Ni soy valiente a la vez Lo que no pasa en veinte años Te pasa en un dos por tres Pero lo que sí me espanta Me llegará a la vez Por eso yo vivo recio Precio hasta que el cuerpo aguante La vida va a la carrera Hay que salirle adelante Con el pedalazo al piso Muy sereno en el volante Mi respeto es para todos Los que vivan diferente Cada cabeza es un mundo Y en el vives a tu suerte Tal vez arriba yo cambie Pero abajo ni lo piensen Yo soy su padre cabrón No anden cagando la verga Saben que pa' los corridos Cualquier cabrón me la pela No me le echo de cabrón Pero saben que es la neta No me asusta ni un cabrón Aquí se dan desentones Saben que soy un chingón No se atraviesen culones Porque yo aquí en el ambiente Soy el que rifa cabrones Se los voy a repetir Yo soy su padre cabrones Conmigo no chinguen tanto No se le echen de gallones Porque lo saben muy bien Porque lo saben muy bien Que soy chingón de chingones Ey cabrones Para que la jueguen Si saben que pa' los corridos Pelones cabrones El trono no me lo quitan Ni me lo van a quitar Mientras la raza me siga Pues me la van a sobar Conmigo puros pelones Pues ya lo saben de más Hay que echarle chingadazos Ya que estoy acelerado Pase me tragos de pisto Quiero andar alcoholizado Y deme la pinche bolsa Que quiero andar bien ondeado Pues ahí los miro cabrones Anden ladrando de más Que pa' corridos chingones El compa sacra y no más Yo soy su padre cabrones Aquí y en cualquier lugar Y viva México cabrones Y les voy a contar Una historia que me pasó Pues la burra de Don Cuco Andaba muy alocada Y le coqueteaba al burro Para que se le acercara El burro la empezó a oler Y la burra se dejaba La burra movía el hocico Y a mi burro le gustaba Agarra tu burro sacra Agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca Anda muy alborotada Agarra tu burro sacra Agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca Anda muy alborotada Don Cuco empezó a gritar, agarra a tu burro sacra Yo no quiero que mi burra, me vaya a salir preñada El burro se me alocó y me tumbó a la chingada Yo ya no pude hacer nada y a la burra le montaba Agarra a tu burro sacra, agarra a tu burro sacra Porque mi burra anda loca, anda muy alborotada Agarra a tu burro sacra, agarra a tu burro sacra Porque mi burra anda loca, anda muy alborotada Burro me lo lengo, ya me echaste a perder mi burra ¡Condenado! Que bonito es estar hasta arriba Cuando tienes bastante dinero Te resultan un resto de amigos Que te dicen que son muy sinceros Pero el día que se acaba la plata Te das cuenta fueron traicioneros Hay amigos que sí son sinceros Pero existe de todos señores Son muy pocos los que se te acercan Y que tienen buenas intenciones La amistad de aquellos compañeros Era falsa por puro dinero Hay un dicho que dice la neta El amigo que sí es verdadero Te visitas si estás en la cárcel Te visitas si estás muy enfermo Solamente el amor de mis padres Ese sí es un cariño sincero Y un saludo para toda mi raza Y aquí estoy firme pariente De las damas que puedo decirles Si primero soy un caballero Pero sí he conocido mujeres Que se van por el puro dinero Los adornos que yo les compraba Me pagaron con lo que me dieron Ese amigo que tanto juraba Estar conmigo en las buenas y malas Pero al verme que estaba muriendo Una risa se miró en su cara Le importó mucho más el dinero Que dejar a su compa en la cama Con dinero compré muchas cosas Que me dieron falsas alegrías Mucha gente que me acompañaba Me cobraba por su compañía Hoy los cuento y me sobran los dedos Son culebras que no me querían Seguimos muchachos Sácalateadito para bailarlo Y dice Márcale el ritmo viejo Sácalateadito el ritmo Uno Un, dos, un, dos, tres Sácalateadito para bailarlo Sácalateadito para bailarlo Sácalateadito para bailarlo Su vestirito Sub-estirito Sácalateadito para bailarlo Seguimos muchachos Sácalateadito para bailarlo Con el acudir Sácalatearito para bailarlo Sub-estirito para bailarlo Sub-estirito para bailarlo Sub-estirito para bailarlo A menos que la llevo bailando, a menos a menos pa' un par A menos a menos pa' un par, a menos a menos pa' un par Y no tienes miedo, pero cuando no bailes pa' un miedo pa' A mi torre levo, a su madre, a mi torre levo Le gusta bailar en el lado, al ritmo de la tamba Que se se vuelve a mi tumba, lo que mi chetitadora Le gusta bailar en el lado, al ritmo de la tamba Que se se vuelve a mi tumba, lo que mi chetitadora Muchachos, ¿qué pasó mi coca chui? Se llama la cuichi pa' que se alegre esta chingarada Arremangado Arremangado Suba, suba Eso Arremangado Chon, 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 ch ¡Eso! ¡Los cuartos dentro! ¡Uno! ¡Uno muchachos! ¡Adiós! ¡Los cuartos dentro! ¡Uno muchachos! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro muchachos! ¡Qué nervios! ¡Qué bárbaro muchachos! 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 con algún llanto amargo, y ojalá que no, déjale nada de qué arrepentirte, ojalá que no, se llenen los ojos de llanetón, ojalá que no, te arrepientas de haberme dejado, 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 ojalá que no te arrepientas de haberme dejado, ojalá que no, te arrepientas de haberme dejado, ojalá que no, te arrepientas de haberme dejado, ojalá que no, te arrepientas la edad aprobatoria para conальina, ojalá que no, se duerme, ojalá que no, suena ve, ojalá que no, suena ve, ojalá que no. Yo quiero una tocareta, que lindo es tu coco Sabroso tu coco, que lindo es un receto Que lindo es tu coco Cuando te pones pantalón Y te miro por detrás Y te miro por detrás Abajo, 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 abajo Cuando te pones pantalón Y te miro por detrás Y te quiero más y más y más y más Cuando me cuento de mirar Pero quise no contar Abajo, 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 abajo Yo quiero una tocareta Que lindo es tu coco Sabroso tu coco Que lindo es tu coco ¡Viene! ¡Eso muchacho! Muchachos Vénganse pa'lante ¡Ey! ¡Que te quiero bailar! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Palmas! 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 ¡Para qué muchachos! ¡Como quieren! ¡Los violines! ¡Tice! ¡Horgaz失an! ¡Una bolita! ¡No se oye! ¡Algo! ¡Vamos! ¡Fueno! ¡Eso! Es muy bonita cualquiera se enamora De su cinturita su mano es bonita Cuando ella baila con los pares sin mirar Con su cintura que vibra su mirar ¡Arriba más al lado! ¡Bienes muchachos! ¡Arriba! ¡Agua! ¡Bienes muchachos! ¡Bienes muchachos! ¡Bienes muchachos! ¡Bienes muchachos! Sobranito Sobra la tocata Muchachas ¿Dónde está el violín? El maestro de pierna nos queda muy lejos muchachos Rojo Súbelo, súbelo Dale más rojo Ok Vamos adelante o vamos a bailar Muchachos Vamos a ponernos, vamos a pintar a la gente Dice Una vueltai, una vueltai sexy, una vueltai sexy, una vuelta sexy... Y lo del ballet, Kilo del ballet Una vueltai sexy, una vueltai sexy Una vueltai sexy, Kilo del mariachi adelante Mariachi, mariachi, mariachi okeone Una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita Abajo, 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 abajo Ah cabrón, ¿cuál es el mariachi más sexy, Ingrid? ¿Cuál te gusta para regalártelo? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta para regalártelo? Arriba, 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 arriba. ¡Arriba Mazatlan! A ver, muchachos. Queremos que dejan ver la gente. Arriba, palmas. Puras palmas. Arrasio, que se oiga, con ganas, silencio, que se oiga, con ganas, silencio, que se oiga Arriba, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Sube el ritmo viejo ¿Quedes bailar esta noche? ¿Quieren bailar? Noa, noa, noa club, dice abusados Riqui, tiqui, 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 econágalo ¡Ey! ¿Quieres bailar esta noche? ¡Ajá! Vamos al Loa, 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 Loa! ¡Yo vamos a bailar! Vamos a bailar Y este es un lugar de bien Donde todo es diferente Donde te se libremente Bailarás toda la noche Ahí Y este es un lugar de bien Donde todo es diferente Donde te se libremente Bailarás toda la noche Ahí ¿Quieres bailar esta noche? Sí, qué no, ajá Porque la rosa No, 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 no No, 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 no No vamos a bailar Vamos al no, 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 no No, 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 no Vamos a bailar Bailarás toda la noche No, 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 no Vamo' a bailar Vamos al no, 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 no No, 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 no El aplauso para el mariachi, el baledito de toda la banda ¡Echen el grito, muchachos! La gente de allá no se oye ese grito tan muy aburrido Me voy a callar para escuchar el grito de Mazatlán ¡Mazatlán! Muy bien, muchachos, vamos arriba Se llama la serenata de un loco, vamos a poner en movimiento esta cosa Dice, uno, dos, un, dos, tres, ¡cuá! ¡Más! Me diré en el bus, alejantaré en tu bandana Y no importa muy poco si te quedas el grito Y la despedida es la mañana Sales pa' correrme pues te canto por más ganas Entre más me vayas, más me travesar Y no importa un poco los vecinos de atrás Tengo que manterme toda la temerada Soy el guerrido, el perco y el encar de la larga No se oye ese grito y amos al club Arriba, 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 arriba Y si le plano, lo cuento ya Tengo el guerrido como loco en la ventana P dogma, arriba, 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 arriba Yo soy para ti, me gustó la por fin de estar sola Fregando y insistiendo a ser mi novia Por tan cuantas veces me mandé mucho a la roma En el barrio donde vives con los pequeños pátalos Es un tiradero donde vos desayunas En tu casa me tienen aborrecido Y prende en Perón y con el sillón y arriba Arriba, 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 arriba Y este es el carnaval de Mazaclan Calona, 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 le manco al llora O a los cuarteles cuando va y pa acá Los cagataca, acá de dura, le manco al perro Y si temprano no te bajará Estoy negrito como loco en la ventana ¡Arriba esas manos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Súbelo! ¡Qué bonito! ¡A dónde campeoná! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime dónde trabaja! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Hey, hey, hey! ¡Y qué sabes hacer! Me gusta mucho el baile, me suman tu botón, desagoté y boté y mojolizo profecía. Me gusta mucho el baile, me suman tu botón, desagoté y mojolizo profecía. ¿A dónde te esperas? Dime dónde trabajas. Dime cómo te llamas. Para ir a visitar, trabajo en la botana, me suman tu botón, desagoté y mojolizo profecía. Trabajo en la estandar, me suman tu botón, desagoté y mojolizo profecía. Ok muchachos, queremos regañar a los del VIP, arriba cabrones los que fuéramos. ¿A qué chingados vienen a bailar o a pistear? Arriba, 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 o cambiamos a los de atrás para adelante. Se vienen los de adelante, los de adelante van a bailar. Ok muchachos, esas manos arriba que se vean. Arriba, 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 arriba. Ante cabrón. ¡Y este de dónde salió? Olo ! Tuba ! Tubo ! Tubo ! Tubo ! Tubo ! Abajón, 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 abajón. Abajón, abajón, abajón. ¡Uh, uh, uh! Por algo ganó el rey de la alegría este güey. Échale un grito a tu gente, viejo. ¡Arriba para atrás y la va, compa! ¡Badla, bolito! ¡Séle, muchachos! ¡Badla, bolito! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Es bueno pa' bailar! ¡Por una mujer casada! ¡Ya que estamos con chingaderas por fierro! ¡Por una mujer casada! ¡Ya me dicen que de morir mentiras! ¡No me hacen nada si ella me quiere seguir! Para quitarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a traer Música ¡Háselo usted! Música Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que a traición me va a matar Vente negra consentida, rezaros no tengas ya Si llueve perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá ¡Ay, chambarra! ¡Ay, arriba las viejas! ¡Muchachos! Las cosas se están poniendo feas ¿Dónde volteo? ¡Qué chingada! Espérenme, eso me va a dar ¡Ay, está! ¡Saludos! ¡Ay, está! Se llama la tabla del uno, muchachos A ver si nos acordamos La tabla del uno ¡Viene! Te querías pasar conmigo, pero te descubrí No soy hotel de paso, gripa en la nariz Querías jugar conmigo, querías meter un gol Pero te equivocaste, fallaste corazón No soy tan fácil como la tabla del uno, soy más listo que ninguno Creo que te lo demostré No soy tan fácil como fumarse un cigarro Tengo pacto con el diablo ¡Y por eso! No soy tan fácil como tú lo imaginabas Tus mentiras me gustaban, pero no me las traje ¡Agarale, compadre! ¡Eso! Te querías pasar conmigo, pero te descubrí No soy hotel de paso, gripa en la nariz Querías jugar conmigo, querías meter un gol Pero te equivocaste, fallaste corazón No soy tan fácil como la tabla del uno, soy más listo que ninguno Creo que te lo demostré No soy tan fácil como fumarse un cigarro Tengo pacto con el diablo ¡Y por eso! No soy tan fácil como tú lo imaginabas Tus mentiras me gustaban, pero no me las traje No soy tan fácil como la tabla del uno, soy más listo que ninguno Creo que te lo demostré No soy tan fácil como fumarse un cigarro Tengo pacto con el diablo ¡Y por eso! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.